Y no solo me traicionaron a mí, traicionaron a Claudia Mota y a todo el equipo de los Simpsons porque ustedes saben perfectamente que en mayo, pero del 2005, o sea, exactamente 15 años después de lo que les acabo de contar 15 años después, a Claudia Mota, a todo el equipo de los Simpsons, incluido su servidor, nos expulsaron del programa Sí, desde entonces no lo hacemos más Y entonces me di a la tristeza, la desesperación, tuve que ir a la psiquiatra y pensé que había perdido como una esposa Y no estoy hablando de joderías, estoy hablando de que yo me di lo mejor a él durante 15 años Él me di lo mejor a mí durante 15 años y después se me va el hijo de la atislada Lo veo de la mano con otro, después de comer la cama con otro ¿Qué significa eso? Lo vi doblando los capítulos de mi homero Simpsons, no, fue terrible ¿Cómo fue que me curé de eso? Pues simplemente me curé de eso pensando en que no podía seguir llorando más por lo que había perdido sino que tenía que gozar de lo que tenía Y una de las cosas que tengo son los amigos como Claudia Mota y los amigos como ustedes Por eso esta tarde aquí, en esta ciudad con hermoso, gracias Gracias Muchas gracias Por eso, esta tarde aquí, en San Luis Potosí Yo lo que vengo a hacer es darle estas gracias a ustedes Porque durante todo este tiempo, incluso después del tiempo en que me corrieron de la serie Ustedes siguen pensando que el trabajo que dejamos ahí, Claudia Mota y su servidor y el resto del equipo vale la pena Y lo siguen viendo, lo siguen comprando, lo siguen ganando Y les agradezco mucho Y Claudia Mota y su servidor, nosotros a ustedes les damos un aplauso Y les agradecé por esa preferencia Ahora, ven aquí mi vida Yo podría seguir hablando aquí en esto de mis días Pero yo quiero mejor que ustedes que están metiendo niños y que nos tienen aquí enfrente Nos hagan las preguntas que nos han querido hacer siempre A veces dicen, uy como tengo yo aquí al idiota de Humberto Vélez en frente para preguntarle por qué esto y por qué el otro Bueno, ahora el idiota de Humberto Vélez está aquí enfrente de ustedes Y le van a preguntar lo que ustedes quieran La mecánica es, levántense, tómense la molestia, fórmense aquí Yo les paso el micrófono y hacen la pregunta uno por uno ¿Les parece bien? Venga, órale, va, rápido para que no te gane el bordo ¿Cómo te llamas, bordo? ¿Y a quién? ¿Cómo te llamas? Y a quién va dirigida tu pregunta Toma, cógelo El micrófono, miata A ver, Carlos, un pique y ahora una mota ¿Cómo fue que te escogieron para hacer a Doremi? ¿A Doremi? Mira, fue en la segunda temporada de Magical Doremi Porque tú sabes que era Vanessa Costa Ajá, pero obviamente Vanessa Costa se fue a hacer novelas en TV Azteca Y bueno, se hace un casting Y mira, me quedé con Magical Doremi Sí ¿Puedo hacer un poco de mí? Pericara, papurina, pequelato Pequelato Convírtame, brujita De inmediato Para ti, ¿cuál fue el mejor capítulo de Barco? Híjole, el mejor capítulo fue cuando Bar Simpson quería emanciparse Ah, y otro Bueno, ese fue el capítulo 300 y pérdida de Jane Pérdida de Jane Así que me gustó Adelante Cuando te llamaron para doblar la voz de Rise de League of Legends ¿Lamón de quién? Rise, de League of Legends Rise, el bono, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo te viste que te lo doblaste? ¿Qué? ¿Cómo te sentiste que te lo doblaste? Me sentí hombre finalmente ¿Te crees cómo hablas hijo de la regal? Con una voz de la regal Que me gusta tanto trabajo hacer esa voz Que hasta se me sale un dispositivo intrauterino El trabajo que me cuesta Gracias No te preguntan nada Gracias Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Me interesa por la tarde ¿Cuáles han sido o cuál ha sido tu personal que más ha disfrutado ver tu obra? Híjole Son varios Disfruté mucho a la ley Disfruté muchísimo a ver Simpson Fue un reto muy grande para mí Y lo que me gané de los Simpson fue a mi familia Aparte de mi familia carnal Mi familia de doblar Y fíjate que a muchachos estoy disfrutando mucho De verdad Son tres Son tres Y los detrás Y ya Sí Muy buenas ¿Qué es lo que me identifica más con el personaje de Homero? ¿A mí? ¿Qué me identifica a mí? Espero que nada Amigo Homero Fíjate bien lo que te voy a decir Sí o no Contéstame tú Homero es un ebrio No Bueno, más o menos Yo no tomo nada Ni rompope Ni chocolate Está más igual Solamente cuando me dicen toma Es lo único que tomo Pero no tomo nada de alcohol Homero fuma ¿Qué marca de cigarros fuma Homero? ¡Arami! ¡Arami! Yo no fumo Homero se roba el cable ¿No es cierto? Sí Yo no me robo nada Entonces estamos igual Ay, sí Y tú y Homero, ¿no? No No ¡No! ¡No! Espero que no me identifique nada con él, baboso Estamos igual ¿Tú tomas? No Bueno, pues tomo No ¿Tú fumas? No ¿Ya robas el cable? No Entonces tú y yo estamos iguales ¡Uuuh! Ok, muchas gracias Un aplauso para él ¡Bravo! ¿Quién sigue? Para la actriz Ah, para Claudia, sí Sí Antes de Ana ¿Cómo te sentiste a que lo caras Para mí mi persona favorita Doremi Jalukaze La brujita Ah, Doremi Muy bien Me gustó Me gustó mucho de esa persona Creo Bueno, yo sé mi vida En el libro Bueno, yo sé mi vida En el libro Doremi No le reveles a todo el mundo Que eres bruja O te convertirás en bruja Cuando regala Regaña a Hannah No, Hannah No llores Por favor Esto es lo que pasa a mí Porque me tiene que pasar a mí Para un disco Sé que también Tomaste a Peter Griffin Y como ambos Como que tienen una rivalidad ¿No se te hizo raro Tomar los dos? Mira, vas a ver una cosa A ver Échame el track número Fíjense muy bien Porque voy a hacer una demostración De doblaje En vivo aquí mismo Échame Échame El track número Cinco Que inteligente es este Wey doblaje En vivo En vivo En vivo En vivo Cinco Cuatro Tres Hola ratoncito Te voy a comer Como en llegar A la potocina No, ya, ya Lo hice Es una idiota Tiene ida San Luis Potosí Siéntate Me guardé En mi pierna Eres una famosa Niñas A mí se me hace Que alguna de ustedes dos No pagó su boleto Para entrar aquí ¿Cierto? ¿Qué fue la voz que pusieron, niña? Mas Wazowski No arreglaste tu papel ¿Entendiste Wazowski? A mí se me hace Que todos ustedes Son los Pernas No, Sebastián No aguanta Esto, esto no es vida Yo me voy a suicidar ¿Es suicida? Es estúpido ¿Eh? Sí, yo soy Bichos De la pulga Pente Al revés Mamoso Yo soy tu padre Niña Yo soy Wormund Tú eres Wormund Yo estoy Miento Estás mal En petizca Yo soy tu padre Hola ratón Soy Humberto Y estoy aquí Para demostrarles Que el doblaje Se puede hacer En vivo Y a todo color Y se puede ver Viendo la pantalla O sin ver la pantalla Así Mirándolos a ustedes Y demuestro Que un idiota Puede doblar A otro idiota Eso es Ciudadanos de Duloc A partir de este momento Me instituyo Que todos los Afroactores de doblaje Serán pasados A cuello Ay Dios Ahora sí Yo ya me puté No, no puede ser Yo no quiero tener La voz de ese osito Mariconcito Mamón A mí me quedan las voces Muy elegantes Y muy finas Porque si yo Hablara así Sería Ay no Esa voz No me va Me va mejor esta No mejor esta No me va 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 mejor esta Gracias por ver el video.